Gracias. 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 Ánimo. Ánimo. Estamos iniciando la semana. Hoy va a haber reunión del Consejo de Salubridad General a la una de la tarde para hacer un balance de la epidemia del coronavirus y aprobar medidas que vamos a aplicar, sobre todo el que continuemos insistiendo en quedarnos en casa y cuidarnos. Desde el principio venimos sosteniendo que esta epidemia no se cura sólo en los hospitales, se cura en la familia, se cura con medidas preventivas, con el cuidado que tengamos todos. Afortunadamente, y esto es muy importante, nosotros tenemos una ventaja con relación a otros países. Tenemos una familia fraterna, los mexicanos contamos con ese gran activo. y eso permite que cuidemos sobre todo a nuestros adultos mayores, que es la población más vulnerable. y ya se está haciendo y quiero felicitar a todos los mexicanos por su apoyo en estos momentos. ya se está cuidando a los adultos mayores. Esto nos va a ayudar muchísimo. Esto no está en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esto es un activo muy de México y también de otros países, el que nuestra familia, nuestras familias sean fraternas. La familia, repito, es la institución de seguridad social más importante del país. Eso es lo que nos hace fuerte. Porque no tendríamos las enfermeras que se requieren en caso de que haya un desbordamiento de la epidemia. Pero contamos con millones de enfermeras en los hogares de México, enfermeros y enfermeras, pero más enfermeras. Porque aunque van cambiando los roles y eso es necesario y justo, el que haya no sólo amas de casa, sino amos de casa, todavía por nuestras culturas, nuestras costumbres, mujeres son las mujeres las que más atienden a los padres. Los hombres somos más desprendidos. Esto es un elemento bueno ante una crisis como la que estamos enfrentando. Y esto nos ayuda para prepararnos, seguir cuidando a nuestros adultos mayores, a nuestros enfermos de diabetes, de hipertensión, de padecimientos renales. Nos ayuda también que México tiene una población mayoritariamente joven. Tenemos un promedio de edad de 28 años. Esto nos ayuda mucho. En otros países traen promedios de edad, por mencionar Italia, España, Estados Unidos, de más de 40 años. Entonces, tenemos una población más resistente frente a esta epidemia que está demostrado, que afecta más a los adultos mayores, aunque en México tenemos altos niveles de obesidad, de diabetes. Sin embargo, es una población joven. Y repito, nuestras culturas, la importancia de mantener unida, integrada a la familia. Y decirle al pueblo de México que tenga la seguridad, que estamos actuando en forma responsable. Desde el principio estamos apoyándonos en los médicos, en los especialistas. Estados Unidos, ellos son los que van conduciendo toda la estrategia. Hoy, después de que se reúna el Consejo de Salubridad General, a las 7 de la noche, como lo hacemos todos los días, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, va a dar a conocer las acciones. Las acciones que se acordaron o que se van a acordar en el Consejo General, le pido a todos los mexicanos que estemos atentos hoy a las 7. Y agradecerles mucho a todos por su solidaridad, por su apoyo, por hacer caso. Porque estoy constatando que la gente está apoyando mucho con su actitud. Decirles también que seguimos trabajando para consumar la transformación de México. Porque la peste más funesta, trágica de México ha sido la corrupción. Que no lo olvidemos. Entonces, no podemos detener la transformación. El mal que más ha dañado a México, el mal que más aqueja, el cáncer que estaba destruyendo a México, es la corrupción. Y tenemos que terminar de erradicarlo, desterrar la corrupción de México. Porque por ese mal, por esa peste, se produjo una grave crisis económica y de bienestar social. Por eso, la pobreza, la inseguridad, la violencia. Entonces, un ojo al gato y otro al garabato. No desatender el tema central que es acabar con la corrupción, porque ese es el principal problema. Y ya vamos avanzando. Por eso estoy seguro de que vamos a salir adelante. Ante el coronavirus y ante cualquier calamidad. Porque estamos enfrentando el problema principal de México. Por eso también la desesperación y los ataques de los que quieren que se mantenga el mismo régimen de corrupción. Por eso quisieran que yo desapareciera. Ya, que me vaya a retiro, a cuarentena. Ayer hablaba yo de eso. Imagínense, en política nunca hay vacíos de poder, siempre se llenan. Si no hay conducción, pues entonces les dejamos el terreno a estos irresponsables, conservadores, corruptos. No, va a seguir a viento. Conducción responsable para la transformación del país y al mismo tiempo vamos a salir airosos de esta epidemia. Y ánimo, mucho ánimo, vamos a vencer, vamos a triunfar. Como todos los lunes, vamos a escuchar el informe de Ricardo Sheffield sobre quién es quién en los precios. Es muy interesante el informe del día de hoy. Y luego también de las obras, el avance en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y en la refinería. Fíjense cómo estarán de molestos, enojados, los que se sentían dueños de México, que sus escribanos están planteando que cancelemos estas obras. Los intelectuales orgánicos, los intelectuales orgánicos, recomendando que ante la crisis se cancele la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que se cancele la construcción del tren Maya, que se cancele la construcción de la refinería. Les contesto de qué quieren su nieve, porque estoy muy atento a sus propuestas tan racionales, también fundadas con tantos argumentos, ni un paso atrás, al contrario. Tenemos que reactivar la economía lo más pronto posible. Por ejemplo, ya les he dicho, sólo un tramo de construcción del tren Maya, iban a ser siete, son 30 mil empleos. Y los empleos que se están generando con el aeropuerto y lo que significa tener la refinería. Imagínense, se nos cae el precio del petróleo, tenemos que seguir desgraciadamente vendiendo barato el petróleo cuando si tuviésemos refinerías suficientes estaríamos aquí procesando la materia prima, dándole valor agregado al petróleo crudo, creando aquí empleos. Pero en 40 años del periodo neoliberal no se hizo una sola refinería, una gran irresponsabilidad. Y todavía están planteando que no se construya la refinería. Además, cuando estábamos en campaña hablamos de que iba a haber un cambio, una transformación. No estamos sorprendiendo a nadie, estamos aplicando un programa que fue apoyado, respaldado por millones de mexicanos en la elecciones en la elección del 2018 y vamos hacia adelante y vamos a reactivar pronto la economía, vamos a crear empleos. Ayer el presidente Trump anunció que va a destinar 350 mil millones de dólares para reactivar la economía en Estados Unidos. y me llamó la atención el que todo ese dinero lo van a entregar de manera directa a la gente, sin intermediarios, directo a las familias. Esto es muy importante, porque el modelo es nuestro. Desde luego no cobramos derecho de autor, pero nos da gusto que lo que se está haciendo aquí se aplique a nivel mundial. ¿Qué decían los conservadores aquí? Populismo, paternalismo, cómo entregar dinero, repartir recursos de manera directa. Entonces, vamos bien y agradecer mucho a los medios de información, antes de darle la palabra a Ricardo, que nos están ayudando a orientar, a informar. Bueno, son muy pocos los que tienen mucho coraje y que apuestan a que nos vaya mal. La verdad que la mayoría de la gente está ayudando, el pueblo está ayudando, están ayudando a los empresarios, desde luego los trabajadores, están ayudando los que se buscan la vida diariamente, los que trabajan en la calle, están ayudando mucho, resistiendo esta crisis. Resistiendo esta crisis, nos están ayudando los medios de información, periodistas, comunicadores, tanto de medios convencionales como de redes sociales, que están ayudando, informando. Y también los directivos de periódicos, de estaciones de radio, de canales de televisión, nos están apoyando, sobre todo con cobertura, porque si la gente está informada, va a tomar medidas buenas, benéficas, va a saber actuar. De por sí el mexicano en este periodo, en esta nueva etapa, está muy despierto, muy consciente. Nunca en la historia de México habíamos tenido un pueblo tan consciente como ahora. Nunca en la historia de nuestro país. Ha habido una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad en el pueblo. Y esto es otra fortaleza. Si no, sería la anarquía, el desorden, el predominio del más fuerte, el desbordamiento de la corrupción. Acuérdense que cada vez que había una contingencia, plan emergente y a robar más. Acuérdense de los planes, como decían, con cara de tristeza, ni modo, duele, pero frente a la crisis tenemos todos los mexicanos que apretarnos el cinturón. Y ahí va la receta de los organismos financieros internacionales. Uno, se congelan los salarios. Dos, se eliminan los programas sociales. tres, aumentarán los precios y las tarifas de los energéticos, de los servicios. Cuatro, habrá recorte de personal en el gobierno. Pero además, decían, y esto se debe gracias a la confianza que tienen los organismos financieros internacionales en México. Vamos a disponer de 20 mil millones de dólares que nos ha ofrecido el Tesoro o el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Ya no hay eso. Ya es otro. plan para enfrentar esta crisis por la caída de la economía a partir de la epidemia del coronavirus. Ya les vamos a dar a conocer pronto el plan que lo venimos trabajando desde hace tiempo, ya lo tenemos casi concluido de cómo vamos a reactivar pronto la economía y sobre todo a proteger a la gente, garantizar el bienestar de nuestro pueblo, que no haya pobreza, que no siga habiendo pobreza, que no se siga empobreciendo nuestro pueblo. Ahora sí, va Ricardo y luego vamos con las obras, con el aeropuerto y con la refinería. Gracias, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes, quién es quién en los precios de las gasolinas. También tomar en cuenta en lo general número redondo son 12 mil 500 estaciones de servicio gasolineras que hay en el país y las pasadas de rosca no pasan de 200, la inmensa mayoría ha bajado sus precios. Sin embargo, entre esas 200 hay que señalar a los más pasados de rosca y por eso, disculpándome la expresión, pero el precio más alto para la gasolina regular lo tiene Calisto García, el pasado de listo en Mazapil, Zacatecas, con un precio de 21 pesos con 38 centavos por litro y el pasado de listo de Calisto se está metiendo a la bolsa seis pesos con 74 centavos por cada litro que vende el Angelito. Ese es el más pasado de rosca en el país para la gasolina regular. En la gasolina regular el precio más bajo, que también agradezco a Rocío Nale que fue quien me hizo el favor de ir a constatar hablando de trabajar en equipo esta gasolinera en Veracruz, Veracruz, servicio Boca, SADCB, 13 pesos con 45 centavos por litro, 94 centavos de margen. En el premio, el precio más alto lo encontramos aquí en la Ciudad de México, en Tlanepantla, a 21 pesos 85 centavos por litro, las mejores estaciones, así se llama, con los peores precios de México, una ganancia, un margen de siete pesos 28 centavos por litro, eso sí, no le pierden, no le pierden ni tantito. Y el más económico, para que vean el contraste, en combustibles yañes, en Veracruz, Veracruz, 14 pesos con 11 centavos por litro, un margen de un peso 32 centavos. Y en el diésel, otra vez, el pasado de listo de Calixto García, que es el dueño de esta estación, en Mazapil, Zacatecas, con un precio de 22 pesos 98 centavos por litro, con un margen de cuatro pesos 94 centavos, comparado con el más económico, con el menor margen, que es servicio Oporto, en Veracruz, Veracruz, a 16 pesos 69 centavos por litro, un margen de 55 centavos. Si lo vemos por marcas, y vuelvo a recalcar, no porque la marca esté en los más caros, todas las de esa marca están caros, ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos. Más caros, Chevron, Arco y Redco, estos son promedios, son los promedios, ahí están arriba. En los más bajos, y esto quiero agradecerlo, Rendichicas, que estaba en el segundo lugar, bajó en la semana los precios, ya lo ven ahí, abajo de Pemex, abajo de franquicia Pemex, ahí está Rendichicas, gracias a nuestros amigos de Rendichicas, Sonora y Baja California están principalmente, que se solidarizaron con el pueblo de México. G500, que está muy presente en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México, una muy buena opción también, estaba por arriba de la media de la franquicia Pemex, ahora ya está por abajo de la media de franquicia Pemex, Oxogas, que estaba hasta arriba, incluso le hicimos un apercibimiento, ya está en los más económicos, en promedio, son muchas gasolineras en el centro y norte del país, más de 300, esto ayuda bastante, y Repsol, que también bajó significativamente sus precios. ¿Cómo estuvieron los precios en promedio en todo el país? Ven ustedes que andábamos en 20.99 para el diésel la semana pasada, promedios nacionales a la venta al público, 20.74 en la premium y 19.81 para la regular. Ahora, la regular, la semana pasada, porque esta semana todavía va a bajar más el promedio, 16 pesos con 13 centavos la regular, 17 pesos con 42 centavos la premium y 19 pesos con 47 centavos el diésel. Ahí se ve la significativa baja, sobre todo, de la gasolina regular y de la premium. En 23 estados de la República el precio promedio de la gasolina regular está por abajo de los 13 pesos por litro, ya en 23 estados de nuestro país. Y seguimos con las verificaciones que son más importantes ahora que nunca. Atendimos 230 denuncias y quejas presentadas a través de la app de Litro por Litro, son ya 145 mil descargas de la app. Yo les ruego que a los que no vayan a cargar gasolina no la prendan como entretenimiento porque nos saturan el sistema, úsenlo cuando vayan a cargar gasolina, úsenlo cuando van a presentar una denuncia o una queja, porque si lo agarran de entretenimiento nos saturan el sistema como cualquier sistema. Muchos quieren transitar a los mismos horarios y normalmente no son horarios en los que estas personas estarían yendo a cargar gasolina. Las visitas realizadas son 195 y ahí no cuento la que hizo el señor presidente en Baja California que nos ayudó a hacer una visita para ver las circunstancias de una gasolinera en términos de precios, lo subió a sus redes y agradecemos mucho al señor presidente también su apoyo al trabajo de Profeco. Tres gasolineras se negaron a ser verificadas, una se negó a que le colocáramos los sellos, lo vamos a estar haciendo con el apoyo de Fuerza Pública ya muy pronto. Veinticinco bombas inmovilizadas en el país, la que no se dejó colocar sellos para que lo tomen en cuenta los consumidores fue en Coatzitlán, Veracruz, en la carretera Poza Rica-San Andrés, tan cerca del abasto principal de gasolina en nuestro país, cima del Tajín, no vayan a estar vendiendo huachicol, están muy cerca de donde se lo pueden robar, no nos dejaron colocar los sellos y los que no se dejaron ni siquiera verificar fue Servicios Gasolineros La Partida en Torreón, Coahuila, en Calle Sin Nombre, Ejido, La Partida, Roulac, Banderilla, en Banderilla, Veracruz, Boulevard, Jalapa, kilómetro 5, el Grupo Rambal, en Tesoyuca, Estado de México, kilómetro 28.5, carretera federal. Como ven, las gasolineras más mal portadas son las que están a las salidas o entradas sobre, de alguna ciudad, sobre las carreteras federales. Tuvimos que inmovilizar absolutamente todas las bombas, se cerró la gasolinera, combustibles lubricantes, Chichisuárez, SADCB, en la calle 149, en la colonia Chichisuárez, en Mérida, Yucatán. Todos, porque no estaban ninguna bomba dando litro de litro, todas las cerramos, lo estamos cuidando. Y ahora, si lo vemos con más detenimiento, sin tomar en cuenta el margen, solamente el precio final al público, que es lo que nos interesa a todos en este momento. Las más baratas para regular, a 12 pesos 39 centavos, lo encontramos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que es de franquicia Pemex. Y también muy barata, a 12 pesos 49 centavos, aunque la marca es de las más caras, esta gasolinera está haciendo un gran esfuerzo en Ahumada, Chihuahua, y tiene el litro de regular a 12 pesos 49 centavos. Y las más caras, Repsol, a 20 pesos 29 centavos, superpasados de rosca e hidrocina, portándose a medios chiles, aquí en la Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, a 17 pesos con 59 centavos. Todavía a hidrocina le puede bajar poquito, tiene buenos ejemplos aquí en la Ciudad de México. Si nos vamos a Premium, tenemos la más barata de la franquicia Pemex, en Veracruz, Veracruz, a 12 pesos con 10 centavos el litro. Y también en Veracruz, Veracruz, de la misma franquicia de Pemex, 13 pesos con 49 centavos. Es la que nos fue a visitar Rocío Nale, que le vuelvo a agradecer. Y las más caras, Chevron, 20 pesos 79 centavos en León, Guanajuato, que les encanta dar cara a mis paisanos, ya bájenle, por favor, y 20.49 por litro de la Premium en Naucalpan, de Juárez, en el Estado de México. También ahí solidarícense. Precios registrados en campo entre el 27 y 28 de marzo, para que lo tomen también en cuenta. Si van ahorita, pues a lo mejor ojalá y hayan bajado el precio, porque nos escucharon y fueron solidarios con lo que estamos viviendo en México y en todo el mundo. Más baratas, 16 pesos con 80 centavos para el Pemex, para el diésel en franquicia Pemex por litro y 17.50, esto es en Veracruz, Veracruz, y en Tecamac, Estado de México, 17.50, también de franquicia de Pemex, el más económico para el diésel. Los más caros, 21.69 de Chevron, otra vez Chevron pasado de rosca en Hermosillo, Sonora, de las más caras. Esta cadena sí está empujando mucho los precios hacia arriba y eso que ellos importan su propia gasolina, que está más económica en California y en donde ellos lo importan. 21 pesos franquicia de Pemex por litro de diésel en Talpa de Allende en Jalisco. Seguimos también revisando los sanitarios que hoy más que nunca deben de estar pulcrísimos, muy limpios para que con esto coadyuven a la situación sanitaria del coronavirus. Esto es importante que lo hagan. Nuestro señor presidente ha estado usando estos baños, pudo constatar que estaba muy limpio uno de Chevron en Tecate, Baja California, perfectas condiciones este baño ahora que andan circulando mucho por la carretera y esto es el informe de quién es quién en los precios de las gasolinas. Gracias. Bueno, pues entonces vamos con el avance de obras. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 30 de marzo de 2020. Respecto a la Torre de Control se realizan los trabajos de instalación de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de fibra óptica, así como el armado de losa de cimentación en edificios del Servicio de Salvamento de Extinción de Incendios. Además, continúa la conformación de terraplenes en vialidades de interconexión. En la terminal de pasajeros se continúa con el montaje de la estructura metálica en las salas de última espera, colocación de aisladores sísmicos y los trabajos de cimentación del edificio. En la terminal de combustibles y red de distribución se realizan trabajos de albañilerías y acabados en los edificios de destacamento de seguridad, edificio administrativo, laboratorio y enfermería, con formación de plataforma en área de maniobras dentro de la zona de procesos. En el eje troncal se lleva a cabo la construcción de la cimentación, pilas y zapatas del viaducto elevado de acceso al nivel de salidas de la terminal. En las redes eléctricas y red de voz y datos se realizan labores de excavación, habilitado de acero para cimentación y trazo y nivelación de planta de diésel. En la vialidad y barda perimetral se lleva a cabo la perforación y colado de pilas en barda perimetral, habilitado y colocación de acero de refuerzo en pilas, columnas y arcos. En la construcción del complejo logístico de la 37 zona militar se llevan a cabo trabajos de conformación de vialidad principal. A la fecha se han generado 16.654 empleos civiles. Faltan 721 días de construcción. Hoy es 27 de marzo y estoy con los contratistas de Bannort, la empresa holandesa, agradeciéndoles que terminaron en tiempo, en forma, en costo esta gran plataforma donde estamos levantando la refinería de Dos Bocas. Jürgen, Marcel, muchas gracias a nombre del gobierno de México, a nombre del presidente López Obrador por colaborar en esta importante obra para el pueblo de México. Muchas gracias en nombre del grupo Huerta Madre Bannort, muchas gracias por todo el apoyo, interesante obra para Bannort, obra grande. Estamos observando ya la segunda etapa, a otras que van entrando, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes, muchas gracias. Ve el reporte de esta semana. de esta semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludo de mano a la mamá del Chapo Guzmán, porque había una duda respecto del video que está circulando en redes. Si usted tuvo esta acción. Sí, la saludé. Hicieron también un escándalo nuestros adversarios, los conservadores. Fui a la supervisión de un camino que estamos construyendo de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Es un camino importantísimo que va a atravesar la Sierra Madre Occidental. Va a beneficiar a más de 100 comunidades marginadas. Y el camino está hasta ahora, construcción, adelante de un poblado que se llama La Tuna. Ahí vive la señora y ella fue a donde se hizo la explicación sobre el camino. Y me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme y me bajé de la camioneta y la saludé. Es una señora de 92 años y ya dije, la peste honesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo. Y lo seguiría haciendo. A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se la voy a dar a una señora? ¿Cómo le voy a dejar la mano tendida? Se me hace mal. El hacer eso, de las cosas que más me duelen en estas giras, lo confieso, es no poder dar la mano a todos y no poder abrazar. Pero por las medidas estoy procurando guardar sana distancia y voy a seguirlo haciendo, pero hay casos en que no puedo. Precisamente por lo que menciona de la señora no pensó justo en la cuestión de la sana distancia, a lo mejor evitar el saludo de mano. Bueno, es que la verdad es que la verdad es irrespetuoso. Si voy con la señora y le hago así. La verdad es muy difícil, humanamente. O sea, no soy un robot, tengo sentimientos. Con respecto a la carta que usted le mencionó que ya recibió, ¿a qué carta se refiere? Me entregó una carta porque les decía, tiene 92 años, es una mujer grande, una señora, una adulta mayor, anciana. Y como todas las madres, todavía no conozco una madre que acepte la culpa de un hijo. Las madres tienen un amor especial, sublime a los hijos. Entonces, que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir sin verlo. Y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo. Y voy a hacer el trámite. Desde luego, esto depende del gobierno de Estados Unidos, de la embajada de Estados Unidos. Yo creo que por razones humanitarias se le debería de permitir ir, desde luego, con cuidados, sanitarios, médicos. Lo haría por cualquier ser humano. Pero justo también por esta cuestión de lo que sucedió hace algunos meses con el operativo en el que se dejó, se liberó a Ovidio. Y la cuestión de lo que hablaban del cumpleaños, ¿qué responde? ¿Cuál es la postura? Sobre todo porque cuestionan que el jefe del Ejecutivo Federal no sería como lo más correcto que tuviera tal vez ese tipo de actitudes. Pero eso son otras cosas. Es la hipocresía del conservadurismo. Yo me reúno con la señora, la saludo. Y hubo un gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora. Y no dicen nada. O sea, de veras que son hipócritas. Esa es la verdadera doctrina del conservadurismo, la hipocresía. Y que acepten que no somos iguales. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. No somos como ellos. No significa nada entonces lo que… Claro que no. Es una situación humanitaria y lo haría ante cualquier circunstancia parecida. Aunque se me vengan encima los conservadores y sus voceros. Los asalariados al servicio del conservadurismo. En un segundo tema, presidente. El fin de semana hablaban de que, aún con los llamados que están haciendo, si enérgicos, si constantes por parte de la Secretaría de Salud de Entorno al Quédate en Casa, solamente, bueno, el fin de semana se había reducido un 30 por ciento la movilización de personas. ¿A qué le atribuyen ustedes que se deba esto? Algunos mencionan de la cuestión de que sí fueron mensajes tardíos o incluso mencionan la situación de mensajes contradictorios. Por un lado, la Secretaría de Salud. Pues es que la verdad hay una campaña de los corruptos en contra nuestra. Entonces, son capaces hasta de difundir noticias falsas. Y no estoy inventando nada, que no habían dado a conocer la muerte de una persona que afortunadamente sigue vivo. Hace dos días les cuento, ya lo dije, pero lo repito porque es interesante. Van los medios conmigo y unos van a buscar lo que se dice coloquialmente la podrida. A ver, qué error cometo. Yo sí saludo a la mamá de este señor Guzmán Loera y así, bueno, manda el Reforma a un reportero con esa indicación. El Reforma, yo llevo años luchando en la oposición, movilizaciones, marchas, denuncias de corrupción. Nunca nos cubrieron, nunca informaron de nosotros. Me acuerdo del éxodo por la democracia, sólo un medio cubrió la jornada con un periodista y un fotógrafo. Uno, uno, y locales también uno, de Veracruz. Por cierto, la compañera que cubrió es la afinada Regina, que asesinaron pasado gobierno. Y el fotógrafo, que bueno, voy a llamarlo, no, por su apodo, pero no, no lo voy a hacer. Pero él sí sabe. Y en Veracruz se sabe. Lo único, Elsa Medina, la fotógrafa de la jornada, les estoy hablando de 1991. ¿El Reforma? Nunca, en nada. Recuerdo que el Reforma, cuando nos hicieron el fraude del 2006, que se hacían las grandes concentraciones, publicaba en primera plana de que había contratado a notarios públicos para contarnos y que no éramos un millón, sino que con alfileres iban haciendo la cuenta y levantaban un acta que certificaban notarios públicos que éramos 300 mil o 400 mil diario. Bueno, ahora, ahí está el Reforma. Voy de gira a Baja California, llego al aeropuerto, me toman la temperatura, 36 grados, y ya paso. como todos los que veníamos. Pero llego ya a la entrada del avión, de repente aparece una persona a tomármela de nuevo, la temperatura, y el del Reforma. Insistente, acosando, oiga, usted está dando mal ejemplo, ¿por qué no respeta a usted las recomendaciones? ¿por qué no se deja que le tomen la temperatura? Ya. nada, vulgar provocación. Bajo en Curiacán y lo mismo, me toman la temperatura, igual, 36. los primeros, el primero que me pregunta sobre la mamá de el Chapo, perdón, Guzmán Loera, es el del Reforma. y lo mismo así, en acoso. O sea, ¿qué les pasa? Que se serenen, que se tranquilicen, tenemos diferencias, desde luego, yo los considero a ellos conservadores o voceros del conservadurismo, es una prensa fifí, defensora de intereses creados, pero no es para estar en esa actitud y sobre todo si se desinforma, si se confunde a la gente, entonces, eso es lo que puedo comentarte. Y bueno, precisa, pero justo con los discursos que usted ha tenido, los mensajes que ha enviado, solo preguntarle si no considera que pudieran generar confusión en la población con las medidas que anuncia la Secretaría de Salud del Quédate en Casa y unos días antes usted comentaba que todavía podían estar saliendo, no atribuye a esto justo que la gente se haya confiado y no haya salido y por otro lado preguntarle qué medidas o estrategias podrían implementar porque hay personas aparte de la población de la ciudadanía que dice que sí estaría dispuesta a quedarse en casa pero los empleadores, los jefes no se los permiten. Sí, eso se va a tratar hoy por la tarde. No hay ninguna confusión. Aquí estamos constantemente informando. Los que distorsionan son los que quieren que nos vaya mal. Otro dato sobre el Reforma se fundó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y a Salinas no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Y yo entiendo que se sientan afectados porque se está dando este cambio ofrezco disculpa por las molestias que la transformación pueda causar pero no nos vamos a detener ni un paso atrás. la transformación va porque es indispensable, urgente, necesario, justo acabar con la corrupción. Y el Reforma y otros medios se dedicaron a voltear a ver para otro lado. Se hicieron de la vista gorda y en muchos casos solaparon la corrupción. Fueron cómplices de la corrupción, de los que se dedicaban a saquear, de los que no pagaban impuestos. Nunca un reportaje de Reforma sobre las grandes empresas y bancos que no pagaban impuestos durante el periodo neoliberal. Nunca. porque muchos de ellos son patrocinadores de este medio y de otros. Entonces, ofrezco disculpas, pero hay que hablar con la verdad. nada de simulación, nada de que se quieran disfrazar de prensa independiente. Son independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados. Muy bien, adelante, atrás. Buenos días a todos. Alberto Morales del periódico Universal. Presidente, para preguntarle si nos podría adelantar un poco de cuáles son algunas de las medidas que está planteando el Consejo de Salud de Salud, que van a reforzar la de quedarse en casa. No sé qué otras medidas sanitarias están planteando. Pues va a tener lugar esta reunión, o sea, se va a llevar a cabo esta reunión aquí en Palacio. La voy a presidir a la una de la tarde y vamos a estar todos los integrantes de este Consejo de Salud General y se van a tomar medidas a partir del diagnóstico o el análisis de la situación que presenten los médicos, los científicos. ellos son los que van a recomendarnos lo que se debe de hacer. ¿Queda descartado el uso de la fuerza pública para mantener a las personas en su país? Totalmente, eso sí se los puedo adelantar. No estado de sitio, no autoritarismo. Lo que decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Tenemos que convencer, tenemos que persuadir y afortunadamente contamos con el apoyo de la gente. Nos escuchan. Si no fuese así, entonces sería un desorden, un caos. pero la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, nos respeta, como nosotros los respetamos a ellos. Presidente, mi segunda pregunta sería, en este contexto de su gira de ayer por Sinaloa, ¿cómo se dio este encuentro? ¿Ya estaba programado, ya había sido algo pactado? ¿O cómo se le acercan? Porque en el video vimos una persona que parece que no es de su equipo de la ayudantía, quien se acerca a la camioneta y lo lleva hasta la otra camioneta. ¿Esta persona trabaja con la familia Guzmán? No sé, yo creo que sí. Yo les cuento, les hago la crónica, este, para que no se invente. Donde está el tramo en construcción, que está a 19 kilómetros del entronque a la carretera de Guadalupe y Calvo, o sea, nos van a faltar 19 kilómetros para finales de este año. ahí estábamos a mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar y de donde vamos a llegar son dos mil seiscientos metros aproximadamente del nivel del mar. O sea, nos queda lo más difícil, lo más agreste de la sierra. Pero es un camino que va a comunicar Parral, Guadalupe y Calvo, comunidades de Durango y todo Sinaloa, importantísimo. Estamos haciendo otro de Tamazula, Durango, atrás de Culiacán, a Canelas. Y para decirlo con toda claridad, se trata de el llamado Triángulo Dorado. Son dos caminos importantes. Y al mismo tiempo que se están haciendo los caminos, va el programa Sembrando Vida. Este año 25 mil hectáreas para 10 mil sembradores, para darle opción, alternativas a la gente, entre otras acciones de bienestar. Bueno, termina el acto, los técnicos de comunicación nos informan de las características del camino, del avance, del presupuesto. Este año están asignados 400 millones para lo que se va a hacer, pero nos van a faltar 800 millones para terminarlo. Ya tenemos contemplado que no falten esos 400 millones a pesar de la caída de la economía, no va a faltar. Son de los programas prioritarios, como todos los programas de bienestar, esos están blindados. Pase lo que pase, van a seguir llegando los apoyos. Bueno, nos terminan de explicar allá y bajamos, porque se ponen ahora algunos controles precisamente para que no haya desbordamiento, que no haya más de 100 personas. Precisamente la pregunta, porque por lo menos en la gira antepasada en Oaxaca había un control por lo menos un kilómetro antes de donde fue el evento. Sí, ahora también había un control y ella se queda afuera. Desde luego, desde que paso por el control, me manda a decir que quería hablar conmigo. le pedí al representante del gobierno federal que hablara con ella, me dijo que quería ella saludarme, hablar conmigo. Fuimos al acto, terminamos, terminó el acto, me entregaron la carta que me firma, donde me pide lo que acabo de decirles, que quiere ver a su hijo y ya cuando paso era tomar la decisión si bajar de la camioneta o no, me pude haber pasado y no verla, lo pude hacer para que no dijeran nada los adversarios, adversarios, pero no, no, cómo voy a dejar a una anciana respetable, dependientemente de quién sea su hijo. Entonces, me paré y me bajé y ya sabía, ya sabía, pero no voy a hacer lo políticamente correcto. no soy ortodoxo, soy heterodoxo en estas cosas y siempre hago lo que me dicta mi conciencia y actúo con principios y con ideales y con sentimientos, es cabeza pero también corazón, no es la frialdad, ya lo dije, no soy un robot, soy un ser humano y tengo sentimientos. Gracias, Presidente. Compañera, mujer, mujer, mujer. Gracias, señor presidente, buenos días. Sharon Smoke, del Sistema Público de Radio Difusión. Pregúntale, señor presidente, esta situación del COVID ha mostrado algunos puntos que quizás son necesarios reforzar, uno de ellos es la oportunidad de ahorrar esto para que negocios que viven del día tengan la oportunidad de faltar en esta situación y ocupar esos recursos. A ver si se realizarán algunos programas, quizás no en este momento, pero a futuro para apoyar a los negocios y tengan este ahorro. Sí, vamos a presentar un plan de apoyo. Ya les adelanto tres cosas, ¿no? Una, mantener y reforzar los programas de bienestar. Eso es uno, esto que estamos haciendo. Ya más de la mitad de los adultos mayores ya tienen su apoyo de pensión adelantado. Nos está ahora llevando tiempo el que se está entregando a los adultos mayores que no tienen cuentas bancarias o que no hay infraestructura bancaria y se les tiene que pagar en efectivo, que estamos dando la instrucción que se procure en la medida de lo posible pagarles en casa para que no salgan. pero ya llevamos bastante avance. El plan es terminar a más tardar el 10 de abril entregar todo. Pero nos están ayudando algunos gobernadores, presidentes municipales y aprovecho para hacerles el llamado de que nos sigan apoyando con vehículos, con servidores públicos, con vigilancia para que los que están entregando los recursos, los servidores de la nación puedan ir a las casas en vez de que se tengan que reunir porque aunque se guarde la sana distancia, de todas maneras, además, es gente mayor. Entonces, vamos a continuar con todos estos programas. Eso es algo importante. Lo segundo, porque no estamos esperando que se decidió, es no aumentar el precio de la gasolina, es decir, no sólo mantener el precio, sino bajarlo, porque eso fue una decisión nuestra. Se pudo haber dicho se nos va a caer la economía, necesitamos tener recaudación y vamos a incrementar el precio para que cueste lo mismo que valía antes del coronavirus, o sea, que se mantenga el mismo precio y eso que vamos a obtener de más se va a destinar a acciones en beneficio de la población. Se pudo haber hecho eso y dijimos no. Por eso le pedimos también a los gasolineros que nos ayuden, que no se queden con la ganancia, con la utilidad que debe de llegarle a la gente. En efecto, hay gasolineras que se están vendiendo a 13, 50 el litro. me consta, ayer lo vi en Sinaloa, antier en Tijuana, a pesar de que allá hay un subsidio especial, en Mexicali. Entonces, eso ayuda, esa es una medida que va a ayudar. Ustedes saben que si sube la gasolina, sube todo, eso produce carestía. Entonces, esa es una segunda medida. Lo tercero que ya estamos implementando es la entrega de un millón de créditos para pequeños negocios, la mitad de la economía formal y la mitad para la economía informal. Y viene todavía otro apoyo más. entonces, sí, vamos a ir apoyando, vamos a seguir apoyando y yo voy a informar el día cinco de abril, es mi informe trimestral, también pues prácticamente van a estar solo ustedes. No, 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 no. Imagínense, no, tenemos que ser 50, porque a nivel nacional son 100, pero aquí en la ciudad la regla son 50. Entonces, y separados, desde luego que vamos a contar con el apoyo de los medios para transmitir el informe, pero ahí voy a dar a conocer todo el plan, tanto lo que tiene que ver con la salud, o sea, para entonces, cómo vamos, que espero que estemos bien, y el plan de reactivación de la economía para el día cinco. Otra pregunta, señor presidente, en redes sociales han solicitado si habrá información específicamente para los sectores con discapacidad, si habrá información sobre el COVID en lengua de señas y en el sistema braille, por ejemplo, y otra pregunta, se adelantará así como sucedió con la segunda fase en las medidas de prevención para la fase tres. Hoy vamos a ver qué resuelve el consejo. Sobre tu pregunta, si se adelanta la fase tres, hoy va a informarse sobre este asunto después de la reunión del consejo de salubridad general. Y sí vamos a procurar Jesús de que siga habiendo la traducción que la hay, pero materiales y todo lo que haga falta. Muy bien. Hombre, a ver allá. Compañero. Buenos días, presidente, Cristina Bautista de Vanguardia, Veracruz. Para preguntarle, usted siempre ha hablado de que los adultos mayores es una de las poblaciones más que hay que apoyar más y de los apoyos que les está dando de adelantarles dos bimestres, pero muchos de ellos durante estos últimos días se han quejado de que solamente están recibiendo un solo bimestre de los dos que usted anunció. ¿Qué mensaje les enviaría? Pues que son dos. Dos, dime eso. Pero muchos de ellos dicen que nada más les están pagando uno. Pero no es cierto. O sea, pueden haber algunos casos. O sea, puede ser la excepción, no la regla, porque yo lo estoy viendo. Por eso es que no puedo dejar de recorrer el país, porque si no me encierro aquí cuando me doy cuenta de lo que está pasando abajo. Entonces, estoy viendo cómo está la distribución y si es todo. Son 42 mil millones de pesos que se están distribuyendo y ya debemos de llevar entregados como 30 mil. Nos faltan como 12 mil, porque son más de 8 millones de adultos mayores. Se facilita en el caso de los adultos mayores que tienen cuenta bancaria. Eso ya se hizo. Son 4 millones 500 mil que tienen ese servicio. Nos falta los 3 millones 500 un poco más y ahí ya se va avanzando que hay que entregar, que hay que pagar en efectivo comunidad por comunidad y ahora lo tenemos que hacer casa por casa para que no salgan. Eso es lo que puedo comentarte. Mujer, 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 la compañera. Buenos días, presidente. Diana Benitez, de Diario 24 Horas. Insistir un poquito con este tema de la madre de Joaquín Guzmán Loera. Hace más o menos poco más de medio año, entiendo que la señora ya le había dado una carta cuando estaba el juicio del Chapo. En ese momento usted sí pidió la ayuda de Estados Unidos, como nuevamente le refiere en esta carta, porque en ese momento el canciller había comentado que sería una acción que la señora tendría que hacer como cualquier mexicano que quiere viajar hacia Estados Unidos. ¿Qué le respondió en su momento al gobierno de Estados Unidos? Pues ella me envió una carta, miren, para que se aclare bien, les voy a dar a conocer la carta. O sea, le pido a la señora que me comprenda y que no tenemos nada que ocultar. O sea, no hay nada que pueda avergonzarnos, ni a ella ni a mí. Ella tiene todo el derecho como madre de defender a su hijo. Tiene todo el derecho de hacerlo. Y yo tengo la obligación de escuchar a todos los mexicanos. Entonces, al momento que les entregue la carta, ahí viene, me dice, de la primera gestión que se hizo que no tuvo éxito y me pide ahora que ella quiere ver a su hijo que tiene cinco años que no lo ve, les voy a entregar la carta, que se conozca. creo que eso ayuda, ¿no? Pero en ese momento usted sí hizo alguna gestión ante la embajada. Sí, yo le pedí al canciller, al secretario de Relaciones Exteriores que lo viera, pero no depende de nosotros, depende del gobierno de Estados Unidos, de la embajada. como ahora voy a dar la misma instrucción, ya lo está escuchando Marcelo Ebrat de que se hable con la embajada para pedirles lo que la señora nos solicita en cuanto a que quiere visitar a su hijo. Miren, son cuestiones, repito, de carácter humanitario. Hay quienes no ven bien esto, no les gusta, ofrecemos disculpas, ni modo, yo no soy monedita de oro. Hoy mismo se hace pública la carta. Ahora mismo se las voy a entregar. Presidente, hay una segunda pregunta. Hace un momento y desde ayer usted comentaba que sus adversarios quieren que exista este vacío en el poder, pero básicamente creo que la crítica es en torno a que usted no ha decidido cancelar estas giras de fin de semana. ¿No analiza cancelar estas giras para ya no dar lugar a estas críticas de que no se respeta el quedarse en casa sin que usted deje de tomar el mando de las decisiones frente al coronavirus? Ahora ya terminé con mis recorridos, lo que tenía yo pendiente, viene el informe del domingo próximo, que es día 5, lo tengo que preparar y voy a ir a visitar hospitales que estamos preparando el viernes y el sábado. Ah, y voy también pasado mañana, pero qué bien que me pregunta. Voy a Tlaxiaco de nuevo para el hospital. Decirle nada más a la población de Oaxaca que me ayuden como siempre, porque el pueblo de Oaxaca siempre ha sido muy solidario, muy fraterno. Entonces, que no los voy a poder ver en esta ocasión, porque para llegar a Tlaxiaco tengo que pasar por muchas comunidades y siempre que voy me paro a saludarlos y a recibir sus peticiones y a escucharlos, ahora no voy a poder, voy directo al hospital y también decirle a la gente de Tlaxiaco que no va a haber acto ni nada, nada más voy a constatar que ya esté terminado el hospital, equipado el hospital, que estén todos los médicos en el hospital, porque la vez pasada no estaba terminado y por eso hicimos el compromiso de regresar en 10 días. Entonces, es un hospital que nos va a ayudar mucho ahora que se va a necesitar para la atención de enfermos. entonces, voy el miércoles y luego el viernes y el sábado voy a visitar también otros hospitales de la Ciudad de México, de Morelos, del Estado de México, aquí estamos preparándonos, o sea, voy a estar en un hospital del Ejército porque quiero ver el plan de N3, cómo vamos, la preparación, voy a estar en un hospital también de la Secretaría de Marina, voy a estar en un hospital del Seguro Social, voy a estar en un hospital del Issste. No, no, afortunadamente son pocos los pacientes que están hospitalizados, también les voy a decir algo que es importante que lo sepan todos los mexicanos, el comportamiento que se ha tenido nos permite afirmar que México tiene la tasa de afectados por la epidemia más baja después de la India en relación a la población, o sea, el número de infectados hasta ahora es de los más bajos y si comparamos con los países que iniciaron o que detectaron o se les presentó el primer caso de infectados en los 30 días que nosotros llevamos sigue siendo México el país con la tasa más baja. Desde luego no es para confiarnos, o sea, viene lo que han dicho los especialistas viene el levantamiento de casos y lo que queremos, que es lo que se está buscando, que sea moderado para tener capacidad en hospitales, médicos, equipos y cuidar a los enfermos. Por eso la parte preventiva es básica, todo lo que se ha venido haciendo ha ayudado mucho a ir retrasando la etapa crítica. Pero todo esto se va a explicar de nuevo el día de hoy. Todos los días se habla de este tema. Aquí, como dirían los tecnócratas, la variable nueva, favorable a México, o las variables, porque no sólo es una, es que tenemos mucha fortaleza cultural y parte de esa fortaleza cultural es la fraternidad familiar, que eso no se da en todo el mundo. Imagínense otros países, quienes cuidan a sus enfermos. Piensen, y ahí se los dejo de tarea. Segundo, que es muy importante, otra variable, la juventud del pueblo de México, el promedio de edad, que es una población joven, eso nos ayuda mucho. Y tercero, que hay democracia, que es importantísimo, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, que hay comunicación. No hay divorcio entre pueblo y gobierno. Entonces, eso nos ayuda mucho. Y agreguen otras variables, no hay corrupción, otras variables, hay profesionalismo, otras variables. empezamos a trabajar con tiempo. Antes del coronavirus, ya había hecho una gira por 200 hospitales. Antes del coronavirus, ya habíamos definido el plan de salud. Antes del coronavirus, ya habíamos ordenado aumentar el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos. Antes del coronavirus, ya habíamos creado el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Antes del coronavirus, ya habíamos decidido entregar puntualmente los fondos a los gobiernos estatales. Entonces, ahí vamos, vamos bien y hoy a las siete se va a informar. Enas, para precisar, aunque sea con fase tres, no cancelaría estas giras para empezar a visitar estos hospitales. No sabemos, no sabemos. Yo tengo que trabajar porque es importante, repito, lo que quisieran los conservadores, eso es lo que querían después del fraude del 2012, bueno, desde el 2006, pero después del 2012, decían ya que se retire, que se jubile, esté enfermo, ya está chocheando, solamente que sea muy ambicioso, que esté enfermo de poder, pero lo mejor es que se retire. y hasta pensé porque me tocaron mi orgullo, porque no lucho por cargos, por puestos, no luchaba por eso, luchaba por ideales, por principios, por llevar a cabo esta transformación y hasta pensé decir, tengo hasta el borrador ahí guardado, intenté cambiar el país y no pude, no quiso la gente, quise seguir el ejemplo de Juárez, de Madero, del general Ázaro Cárdenas, voy a luchar toda mi vida por mis ideales, pero ya no vuelvo a ser candidato a nada, estoy a punto de hacerlo en el 12, porque me molestaba mucho, me dolía de que pensaran que yo era un ambicioso vulgar y lo medité, lo pensé, dije no, todavía hacemos falta y vamos a dar el último jalón y me quedé y siento que estamos ayudando al país que estoy sirviendo a México y ahora pues que están molestos porque pensaron que cuando yo hablaba de acabar con la corrupción era discurso y que al llegar iba a seguir lo mismo, que iban a seguir las componendas, los negocios al amparo del poder público, el influyentismo, el bandidaje oficial, entonces como ya no es así, ya no hay negocios así, entre comillas, entonces están muy molestos, pero afortunadamente son pocos, no son muchos, la mayoría de la gente quiere el cambio, quiere la transformación, además ya están definidas las reglas legales, las reglas, va a haber revocación del mandato, no hace falta la incitación a la violencia, si el pueblo no quiere, va a poder votar a principios del 22 para decidir si el presidente continúa o renuncia o renuncia, eso antes no se podía, ahora hay revocación del mandato porque el pueblo pone y el pueblo quita el pueblo, no la élite del poder, o sea, es distinto, yo represento al pueblo y por eso yo digo, opino que se debe de ir el presidente, no es así, son los ciudadanos, es la gente, la gente gracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide, entonces eso que debe de quedar también muy claro y estamos avanzando y vamos a seguir avanzando. El compañero que quedó pendiente. Buenos días, presidente, Esteban Durán, México Publica y Jalisco Publica Diario. Hace unos días le hice el comentario sobre que habría que aprovechar esta coyuntura en materia de medicina sobre esta situación, en México hay buenos estudiantes, hay magníficos científicos, inclusive en el poli se han estado elaborando, construyendo, fabricando ventiladores, ¿por qué no se aprovecha este potencial que tiene México? ¿Por qué no aprovechar también esta batalla contra la corrupción y también este dinero que se ha ahorrado a raíz de la batalla contra la corrupción para que México produzca sus propias medicinas y evitar esa voracidad de las farmacéuticas como PISA que no han tenido ningún compromiso social para con México y para con millones de mexicanos? Creo que es una buena coyuntura que usted debe de aprovechar para de cierta manera que México salga de esta situación. En otro tema para el procurador ha habido alzas exageradas en productos de los canasta básica como es el huevo, como viene el azúcar, el aceite igualmente también para la tortilla. Entonces, ha habido muchas quejas en ese sentido de que los comerciantes están aprovechando estas circunstancias. Gracias. Sí, acerca de lo primero, hoy en la mañana o más temprano que nos reunimos estuvo el secretario de Educación, bueno, todos los miembros del gabinete en la reunión de seguridad y en el plan se habló del apoyo a la investigación y se habló del Politécnico de utilizar toda la experiencia que tienen los centros de investigación, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico, todas las universidades públicas, también universidades privadas, institutos de investigación para este propósito. Y un asunto de fondo estructural, una de las herencias más nefastas que nos dejó el periodo neoliberal es que no tenemos los médicos ni los especialistas que requiere el país así como se los estoy diciendo. De ahí la importancia de las medidas preventivas. A ver, les recuerdo porque hay que estar refrescando la memoria con la política de rechazo a los jóvenes que querían estudiar en las universidades con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión se dejó sin oportunidad de estudio a muchos y en el caso de los médicos ahora no tenemos todos los que necesite el país. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se está llevando a cabo? Se está convocando a médicos donde estén y aprovecho para decirle a los médicos a las enfermeras porque también se requiere la especialidad de enfermería pero en terapia intensiva por las características de la enfermedad de la epidemia entonces se está convocando muchos están adhiriéndose en el caso de el ejército me ha informado el general secretario Luis Cresencio Sandoval que médicos en retiro personal en retiro está manifestando su interés de ayudar a las convocatorias que se están haciendo entonces también se van a llevar a cabo ya se está haciendo la preparación de médicos generales para la atención de el coronavirus cursos de formación de actualización de especialización para que tengamos todo el personal necesario entonces eso es por lo que tú preguntabas si estamos acudiendo y nos están apoyando todos los centros de investigación y las universidades y acerca de aumentos en algunos artículos de primera necesidad me gustaría que comentaras cómo está esta situación para que la gente sepa de acuerdo señor presidente primero comentarles que tanto en maíz blanco huevo frijol caña de azúcar México es super habitario producimos más de lo que nos comemos para verlo de manera sencilla por eso hay abasto suficiente y también la Profeco tiene algunas características facultades que normalmente no tiene normalmente funciona la oferta y la demanda y nosotros aquí exhibimos a quienes abusan de los consumidores pero ahora tenemos facultades especiales nosotros vamos a empezar a ponerle una multa de tres millones de pesos a los que tengan aumentos injustificados a sus precios y no hay ningún motivo para subir nada que derive del maíz blanco nada que venga de la caña de azúcar frijol ¿por qué? porque somos super habitarios huevo en consecuencia quienes abusen quienes se pasen de rosca de gandallas les vamos a imponer una multa de tres millones de pesos para que lo que se roban lo que abusen lo tengan que devolver no les va a convenir y si insisten en aumentar injustificadamente los precios podemos llegar a cerrar el negocio y nosotros asegurar la mercancía una vez asegurada se la paso a Segalmex se la paso a la defensa nacional y en unos meses se las devolvemos kilo por kilo no hay ningún problema no se va a abusar de nadie pero tampoco vamos a permitir que se abuse y eso es con la ley en la mano sin embargo tengo que reconocer que hay una gran solidaridad de la mayoría de los proveedores y de los comerciantes hay que reconocerlo y lo quiero ver con el huevo en particular si me ponen la gráfica por favor para ser muy puntuales en el tema porque preguntó en específico por el huevo entonces vamos a ver la gráfica del huevo estamos nosotros monitoreando desde hace más de 40 años le tocó al presidente estar en el tema del quién es quién en los precios no es algo nuevo tenemos todo ese acervo histórico sabemos cómo se comporta el mercado en cada uno de los productos más de 10 mil productos y servicios y no lo vamos a dejar de hacer pero si ustedes ven ahí se ve que había un aumento estacional muy leve que se da cada año por el frío las gallinas producen menos huevos con el frío es una cosa cada año es lo mismo y en cuanto se quita el frío la gallina produce más huevo pero el aumento estacional es un aumento muy pequeño cuando se declara la fase 2 se ve que algunos quisieron aumentar el precio ahí estamos viendo 42 40 30 38 38 38.6 es la raya negra la línea negra es el promedio nacional y luego ahí tengo a los principales productores Bachoco el Calvario y San Juan a los tres les hicimos requerimiento de información y apercibimiento y estamos por recibir las respuestas el día de hoy en el transcurso del día de hoy y lo vamos a estar atendiendo yo estoy seguro que va a dar una respuesta muy solidaria de ellos pero también quiero demostrarles un fenómeno que está pasando y les ruego la ayuda a todos los medios de comunicación cuando empezaron a sacar que a 90 pesos el kilo de huevo dije yo válgame Dios salí corriendo a buscar donde estaban vendiendo a 90 pesos el kilo del huevo si me ponen la foto ahí está adelantito eso fue lo que encontré por favor lean completo está bien que no escriben con una caligrafía perfecta pero dice cono de huevo no kilo de huevo cono de huevo a 90 pesos ahí voy como loco a ver quién se está pasando de rosca para darme cuenta y perdí mi tiempo que el cono de huevo está a 90 pesos el kilo lo tienen a 45 está un poquito alto un poquito alto pero no como para multarlo con tres millones de pesos en general hay estabilidad en los precios hay solidaridad de los proveedores y sí si por ahí hay alguno que se quiere pasar de rosca repórtenlo y vamos pero repórtenlo en buena lead llamándonos por teléfono al teléfono del consumidor 5555 688722 vamos a constatarlo y procedemos conforme a derecho pero también ayúdenos reportando bien las cosas también la letra chiquita se lee y la caligrafía bueno pues hay de todo mi letra está horrible por ejemplo peor que la de un médico hasta ahorita no ha sido necesario yo creo que al Calixto el pasado de listo si le vamos a ir a poner su multa de 3 millones y también algunos chevrons que vimos ahí porque vamos a estar atentos no estamos trabajando el mismo número de personal de 3 mil 800 números redondos estamos 400 pero esos 400 estamos en la calle incluyendo a un servidor con la sana distancia como el presidente y yo aquí mire son más de 2 metros su sana distancia ahí está en medio así estamos así estamos trabajando también recogimos un gel que no estaba etiquetado porque ponía en riesgo a los consumidores mil 500 botellas no es gran cosa pero estamos atentos a cualquier detalle ese producto se está analizando en Cofepris en sus laboratorios también en el de nosotros para estar seguros que no tuviera ingredientes que pudieran hacerle daño no compren cosas que no están etiquetadas yo a la orden nosotros no dejamos de monitorear y estaremos informando lo que sea necesario informar no hay que escandalizarnos menos hay que escandalizar se ocupa solidaridad no abuso y la mayoría lo está demostrando también lo tengo aquí el precio de la tortilla la tortilla en promedio nacional tiene dos precios uno el que dan las grandes cadenas de autoservicio que anda abajo de 12 pesos anda como en 11 y no ha tenido variación nos vamos a la gráfica tengo también registrado en Ciudad de México por regiones nacional como lo quieran ver al derecho o al revés pero lo más importante lo tengo aquí la línea de abajo son supermercados que siempre han dado muy barato el kilo de tortilla está después de la fase 2 en 11 pesos con 40 centavos promedio nacional antes estaba a 11 80 de hecho bajó en los supermercados bajó el precio de la tortilla a ver si también lo reportan y después de la fase 2 a 16 pesos sigue igual hubo una bajadita y luego se mantuvo el promedio a 16 pesos hay alguno que otro tortillero que lo llegó a dar a 22 o 24 pesos les caímos con un apercibimiento si insisten del apercibimiento viene la multa y de la multa pues entonces tendríamos que cerrar el negocio ahí no hay mucho aseguramiento porque con unos cuantos kilos de tortilla nos echamos un lonche nomás pero hay solidaridad de los tortilleros el maíz blanco que es la base de la tortilla somos superhabitarios ya ya va suficiente también es sancionable incluso es un delito contemplado por el código penal desde 1941 por cierto es un artículo que no ha cambiado en el código penal federal desde 1941 hasta ahorita no lo hemos detectado yo estoy seguro que no va a suceder porque ya hubiera sucedido esto lo estamos monitoreando desde enero cuando vimos que en China había el problema pusimos nuestras barbas a remojar y va a llegar aquí tarde o temprano y estuvimos monitoreando las compras de los principales acopiadores por ejemplo el frijol termina la cosecha de frijol en diciembre el frijol ya está cosechado sabemos quiénes son los seis principales acopiadores de frijol en el país y lo hemos hecho de la mano con Sader es un trabajo en equipo como lo ordenó el presidente de todo el gobierno federal nadie andamos por nuestra cuenta bueno ya ya mañana 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 este bueno un llamado a todos bueno en el sentido de que a las siete de la noche hoy se dan a conocer los resultados y las medidas que van a tomarse o a reforzarse luego del Consejo de Salubridad General el Consejo les comentaba se reúne a la una de la tarde y a las siete de la noche se informa al pueblo de México agradecer mucho de manera sincera a los medios de información porque en estos días hoy por ejemplo según me informó Jesús Ramírez algunos se unieron hubo una cadena voluntaria para informar más a los ciudadanos sin querer abusar aprovechamos para pedirles que ojalá y puedan hacer lo mismo a las siete de la noche que se van a dar a conocer las medidas específicas para continuar enfrentando entre todos esta epidemia y vamos a triunfar vamos a salir adelante que viva México 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 Gracias.